Ahora nos vamos a alinear la aliza con la carnada aquí tenemos un afilador para poder hacer la carnada la aliza polarmente con el lomo de la naranja no con el filo para que no quiera filo le dimitramos la escama le dimitramos ya que lo quité y cortamos para sacar los daños cortando hasta el alinear un poquito al final y cortamos el filete nosotros le llamamos laños con piel pero sin escamas corta el siguiente igual así pegadito atrás de la aleta y de ahí gira el cuchillo y a cortar otra vez de esta manera de esta manera quedan los daños para la carnada ya el esqueleto por lo regular se utiliza para enguadar se tira el agua cuando vas a pescar ahí lo avientas como no tengo pueblo voy a aprovechar el arroz para cortar la escada y 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 de esa manera pues ya estamos preparados para pescar así quedan los daños los daños y a darle vamos a ver vamos a probar que hay yo siempre pongo alambrada ya estoy acostumbrado a usar la alambrada o el pez conejo más que nada en veracruz pero aquí no hay pero como ya me trajo como ya me trajo se va a usar la alambrada para romper videles pero de esta manera yo lo hago aunque tenga aquí el nudo el nudo FG lo voy a poner aquí para romper videles por filamento o puede ser de fluorocarbono pero yo uso polofilamento un poquito más más fácil de armar bien chavos vamos a darle un rato a ver que hay aquí todos un rato